Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don José Antonio Vera. ¿Cómo está don José Antonio? Muy buenas noches, don Jesús. Muy bien, estupendamente. Don José Antonio, usted que es un periodista que lleva ya muchos años en esto, que ha dirigido EFE, que ha dirigido La Razón, ¿cómo vería tantos debates en unas campañas electorales, en una campaña electoral como esta? ¿Sería bueno para los ciudadanos o sería que Sánchez directamente quiera aburrirnos? Hombre, yo creo que el primero sería interesante, igualmente el segundo también, pero en fin, cuando llegara el sexto estaríamos todos agotados, ¿no? De tanto escuchar siempre a Sánchez y al señor Feijo diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Me parece una ocurrencia y una excentricidad propia del personaje, ¿no?, que no tiene ningún sentido y que, en fin, lo normal es que haya, pues no sé, un par de debates, si usted quiere, pues igual tres, ¿no? Y después también podría haber estos debates a cinco, seis o grupales, ¿no? Que generalmente son bastante aburridos, pero bueno, en la medida en que los personajes que pueda haber ahí, hay líderes de primer nivel, como es el jefe de filas de Vox y, por supuesto, quien esté en Sumar o en Podemos, evidentemente también será un debate entretenido. Yo creo que Sánchez está muy preocupado porque el resultado que él esperaba tener en estas elecciones pasadas, pues era muchísimo mejor. Claro, se dejó llevar bastante por lo que le decía el señor Tezanos con el CIS y estaba convencido de que él, pues incluso podía ganar las elecciones y si no ganarlas, por lo menos sí que tener o conservar algunas regiones y ayuntamientos que, sin embargo, ha perdido, ¿no? Entonces esto, pues le ha sacado de quicio. Primero, adoptando esta decisión de elecciones anticipadas, que por una parte es bueno, porque también es verdad que si estamos en campaña electoral hasta el mes de diciembre, pues estaríamos agotados, lo que pasa es que, claro, unas elecciones en pleno mes de julio, cuando el calor aprieta en España y cuando el año pasado, pues tuvimos ese mismo día 38 grados de temperatura en Madrid, pues ciertamente no es el mejor escenario. Se podía haber esperado perfectamente a septiembre y no pasaba nada. Lo que ocurre es que, claro, si se espera a septiembre y entonces igual le acorralan dentro del Partido Socialista, en el Comité Federal, en la Ejecutiva, aunque también es extraño que pueda suceder, dado que la mayor parte del partido está entregado a Sánchez desde hace mucho tiempo, aunque claro, todo tiene un límite, ¿no? Y eso se podría producir en cualquier momento si pasa demasiado tiempo. Yo creo que lo de los debates, los seis debates, pues me parece que es un exceso, él tiene que llamar la atención como sea. Ahora Feijóo, bueno, ya lo ha dicho hoy Borja Semper, que no parece que vayan a comprarle esa propuesta. También ha protestado desde ese punto de vista la señora Yolanda Díaz y el señor Abascal, y es lógico que así lo hagan. Por tanto, me parece que eso es algo que está perdido. Pues podrá haber dos, tres debates y si en cualquier caso va a haber muchos más, don Jesús, pues pídalo usted también, porque igual tiene la oportunidad de hacer un debate. Bueno, aquí si quiere, señor Sánchez, le hacemos una entrevista, o sea que no hay ningún problema. Bueno, creo que la entrevista no se la va a dar, pero bueno, por pedir lo que no quede, igual nos equivocamos y se la da. Señor Vera, el señor Sánchez ha empezado esta campaña con un discurso muy radical, llamando extrema derecha, derecha extrema a los partidos de la oposición. Y además también con unas frases que yo creo que son muy delicadas cuando estamos hablando aquí en democracia. Esas frases que dicen que le van a acusar de un pucherazo y que le van a meter en prisión. ¿De dónde le saca esa frase el señor Sánchez? ¿O es que le ha traicionado el subconsciente? Claro, sí, es muy extraño, porque yo creo que aquí en España nadie está hablando del pucherazo. Se ha visto cuestiones puntuales que ha habido en el voto por correo que parece que están encaminadas a solventarse desde el punto de vista de que se exigiría el DNI, con lo cual, en principio, las sospechas que puede haber en ese sentido quedarían subsanadas. De pucherazo habla él. Cuando usted habla de pucherazo y de que le van a detener, es que a lo mejor está pensando usted la tradicional subconsciente y está pensando algo de esto. Yo creo que es algo el discurso del otro día. Me parece que incluso dentro del Partido Socialista ha tenido mucha crítica, porque es un discurso que era excesivo desde todo punto de vista. Claro, comparar a Feijóo con Donald Trump, pues imagínese usted, ¿no? Es que se ríen hasta los monos, ¿no? Porque a Feijóo se le puede llamar cualquier cosa, pero menos que nada un extremista que ciertamente en todo caso se le puede criticar porque es en exceso moderado o, si se quiere, en exceso a lo mejor hasta con alguna tendencia socialdemócrata, pero trumpista desde luego no, ¿no? Pero, en fin, forma parte siempre de lo mismo. Tiene que llamar la atención, tiene que llevar el debate pues al exceso, al extremismo, tiene que tensionar la campaña electoral porque él tiene las elecciones perdidas, aunque las elecciones no se pierden hasta que se celebran y yo desde ese punto de vista diría que mucho cuidado, ¿eh? Porque si él consigue movilizar a la izquierda, como en otras ocasiones se ha movilizado a España, parece difícil por la situación del país, parece difícil por la fecha que es y parece difícil por una cuestión que me parece que es muy importante. Es que Pedro Sánchez es una persona que transmite a la inmensa mayor parte de la ciudadanía pues la sensación de que es un personaje, de que es un presidente del gobierno arrogante, altivo, ¿no? Que pretende estar por encima de todo el mundo. Mismo este planteamiento de celebrar seis debates, pues yo creo que es porque él está convencido de que va a arrollar a Feijói, igual lo hace, no digo ni que no ni que sí, aunque luego a la hora de la verdad pues fíjese lo que pasó en aquel primer debate de Anar con Felipe González, cuando Felipe González era lógicamente mucho más parlamentario, por lo menos tenía mucha más experiencia y todo el mundo pensaba que Felipe González iba a arrollar a Anar y sin embargo Anar ganó el primer debate con mucha contundencia. Por tanto, estas cosas nunca se sabe. Yo creo que efectivamente él tiene que tensar y está en eso, tensando la cuerda y la máquina, llevándola al máximo y sobre todo además haciendo propuestas para llamar la atención y para que al fin y al cabo lo que hagamos es lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que están haciendo por otra parte todos los medios, que es hablar de esta propuesta de los seis debates porque como Feijóo diga que no, que va a decir que no porque me parece que ya lo ha trasladado, entonces él lo que va a decir es que le tiene miedo, que es un cobarde, que no quiere debatir, etcétera, etcétera. Pero creo francamente que no pierde demasiado Feijóo pues dejándose llevar por esta propuesta que por otra parte es una propuesta que me parece un poco empenerada. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, muy buenas noches para ustedes.